¡Aplausos! 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 ¡Goy va, chico! ¡Goy va, chico! ¡Goy va, chico! ¡Vamos! ¡Rápido, Carly! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Vamos! ¡Oliver, oliver, oliver! ¡Cambia! ¡Cambia con su suelo! ¡Vamos por la derecha! ¡Sube! ¡Secto! ¡Secto! ¡Ahora, dos, tres! ¡Listo! ¡Sigo, sigo! ¡Listo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Ríos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Ricardo! ¿Bien? ¡Vale, Pablo, bien! ¡Vamos! ¡Vale, vale, que está aquí! ¡Ya está aquí! ¿Vas a beber agua o qué? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, muy bien! ¡Vamos, muy bien! ¡Vamos, muy bien! ¡Bordo! ¡Bordo! ¡Depadlo! ¡Bordo! ¡Faron! ¡Faron! ¡Que tú tienes queaimerlo para allá detrás! Tú tienes que irlo así, tienes que cogerle tú, atrás! ¡Depadlo! ¡Vamos наши! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, el rechace! ¡Vamos, Albert arriba! ¡Sal, sal! ¡Sal, sal! ¡Gracias! 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 Pues nos va дней pero ya lo escuchamos ¡Gracias! ¡Gracias,MP yapacitivamente! ¡Gracias! Sigue, 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 sigue el presionado, eso es, bien, presionado, presionado, presionado. Juan, Mirali, Nietzsche. Juan, Mirali, Nietzsche. Juan, Mirali. ¡Gracias! 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 Hay que demostrarlo! ¡Preparados! ¡Fuerte! ¡Multa fraternidad! ¡Ah! ¡Eh! ¡Free! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!! ¡Vamos! ¡Venga, Julio! ¡Eh! ¡Venga, Nico! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vamos, vamos! ¡Petamos! ¡Vamosublica! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Eh! ¡Vale, dale! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Adentro, adentro! ¡Eso es! ¡Al Pine processo! ¡Eso es! La marca, la marca, la marca. 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 La emblema. Es el número de la campeonado. Abre a patar. Abre a pata. Abre a pata. Abre a pata. Abre a pata. ¡Rápido! ¡Vamos a ti! ¡Rápido! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!